Ensalada de rosas. ¿Qué tal nos quedó? Está rica ensalada. Vamos a ver. Hola, hola mis queridos, bienvenidos a disfrutar con Lila en la cocina. En esta ocasión vamos a estar haciendo una ensalada de rosas con frutas. Rosas con frutas, sí, va a ser una ensalada dulce que tenemos aquí para los ingredientes. Tenemos aquí dos rosas, miren qué hermosas, así de bonitas. Dos rosas rojas que vamos a estar utilizando para esta receta. ¿Y cómo es que vamos a hacer con esto? Lo vamos a desinfectar con vinagre blanco y pues con agua. Tenemos aquí una lata de crema condensada, de leche condensada. Tenemos una lata de leche batida, de crema batida, heavy whipped cream es lo que tenemos aquí. Tenemos también una lata de leche evaporada y tenemos una lata, una tacita de cerezas. Le vamos a agregar cerezas. Le vamos a agregar fresas, también aquí tenemos las fresas. Las vamos a echar también a desinfectar con el vinagre blanco. Y tenemos unas uvas verdes, también eso es lo que tenemos aquí. Y estos son más o menos una taza y media, más o menos, de estos frutos. Una taza y media de cada uno. Y aquí tenemos también una taza y media de una manzana. ¿Por qué? Porque es una manzana de este tamaño. Y pues ya partida nos da una taza y media de manzana. ¿Qué más tenemos? Le vamos a agregar también aquí tenemos tres onzas de nueces. Miren, aquí ya picaditas. ¿Y qué más tenemos aquí? Es una mezcla de sabores. Tenemos chispas de chocolate. Tres onzas, miren, estas manijuelas de chispas de chocolate. Así es de que vamos con el proceso, vamos a poner a desinfectar estas. Las vamos a deshojar, ponerlas a desinfectar. ¡Qué hermosura, qué hermosura! Y pues este, vamos con el proceso porque vamos a mezclar estos frutos junto, estos frutos junto con el jugo de las frutas, ¿ok? Pues como pueden ver, aquí vamos a deshojar estas dos rosas y para ir agregando poco a poco los ingredientes que vamos a poner a lavar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a aplicar estas frutas para hacerlas en plazos pequeños. Cortamos las fresas en cuatro partes para que quede una forma más comible, que no sea tan grande los pedazos. Así es de que lo partimos en cuatro partes. Igualmente lo hacemos con las uvas, las partimos en cuatro partes. Mezclamos estos tres ingredientes para lavar. Ya están lavados, ya están lavados, pero hay que desinfectarlos. Agregamos una taza y media de agua potable y le agregamos dos cucharaditas de vinagre blanco para desinfectar estas frutas y lo dejamos ahí por diez minutos a que se desinfecten. Aquí agregamos nuestros líquidos, las tres tazas de leche, que es media crema, este heavy whipped cream o crema batida, la lecherita y crema evaporada para enseguida agregar también el jugo de las cerezas para que le dé también un sabor especial y un color especial a esta ensalada de rosas rojas. Aquí como pueden ver uso un colador para sacar el jugo y listo, ya licuado así luce. Aquí ya coladas nuestras frutas para empezar a agregar poco a poco nuestros ingredientes y así miren ir formando nuestra ensalada, poco a poco agregamos todos y cada uno de los ingredientes. Y aquí ya todo listo, todo mezclado, vamos a servir para probar esta rica ensalada. Está súper sabrosa, el sabor de la rosa es un poquitín, un poquitín de siente medio, por eso que ha sido fuerte sabor, pero la combinación de las frutas con la leche y el sabor de la rosa es un poquitín, súper, súper, súper. Si vos pasas el favor de la rosa es un poquitín y un comentario. Llegamos al final del video, muchísimas gracias por estar aquí viendo esta deliciosa receta. Bendiciones para todos y cada uno de los que llegan hasta el final. Y no olviden dejar un comentario y dejar un like. Nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias a todos los que están llegando. Bye.